Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Sánchez Bailable. Hoy tenemos el privilegio de presentar una voz atercioperada con ustedes desde el Capitán Gómez Mardino Lugo Mardesi. Pato, te dije que estoy empacado hasta que no venga María. No canto. ¿Vos viste la presentación? No canto. ¿Viste la presentación? No canto. Yo sé, yo sé, yo sé. Dale, ponela. Hola. Uy, parece que llego tarde, ¿no? Sí, pasa, pasa. Yo sé que soy pisado, celoso, vaníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque en tren, es porque en tren, pero cuando estoy con vos, no me importa nada más, quiero que seamos dos, para este juego, para este juego que es el amor. Yo sé que me violento si te miran, soy linda, mina, soy linda, mina. ¿Sabes que las chicas también me miran? Vos nos ojilas, vos nos ojilas, sos tan linda, corazón. Se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor, así de grosor, así de grosor, como el que hay hoy. Pero si te doy de más, me deliras, me deliras, no puedo más esperarte así. No puedo más, no puedo más, no puedo más, seguir aquí, seguir sin ti, mi amor. Te extraño tanto, corazón. Ay, mi chalecito, corazón, tan linda, corazón. Se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor. Así de grosor, así de grosor, así de grosor, como el que hay hoy. ¡Es un éxito!